Para esencia, verse en los tres puntos señalados por la convocatoria y que sería continuación del ensayo que presenté. El primer punto, son los nueve puntos más importantes de mi proyecto de trabajo como titular de FEPAD. El primero sería batir rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación. El segundo, crear y enriquecer programas con metas y seguimiento para prevenir, perseguir y abatir delitos electorales observados por la Auditoría Superior de la Federación. El tercero, solicitar y justificar presupuesto para incrementar los recursos humanos, materiales y técnicos con planeación y definición de metas. El cuarto, capacitación en el Sistema Nacional de Justicia Penal y Protocolo Nacional de Primer Respondiente para el personal que integra la FEPAD. El cinco, capacitación externa y difusión en materia de delitos electorales con universidades, instituciones, secretarías y ONGs. El sexto, publicación y difusión en medios de comunicación, televisión, radio, medios impresos, redes sociales de lo que son delitos electorales y cómo denunciarlos. El siete, durante la precampaña, campaña, periodo de reflexión, proceso electoral, conteos distritales y fiscalización de campañas, realizar la prevención y persecución de delitos electorales como compra de votos, uso, condicionamiento, cancelación de programas sociales, obras públicas o prestación de un servicio para obtener votos por los partidos políticos, origen de los recursos para obtención de votos y los delitos que se cometan en la Jornada Electoral 2018. El ocho, actualizar manual de organización específico de la FEPAD, que es desde el 2002. El nueve, realizar y emitir protocolos de actuación en prevención, persecución y combate de delitos electorales. El segundo punto, versa, sobre las razones que justifican mi dignidad para ocupar el cargo. Se requiere de un fiscal electoral que tenga conocimiento y práctica jurídica del procedimiento penal del viejo sistema, así como del actual en administración de justicia y delitos electorales, que principalmente sepa integrar investigaciones, no sólo desde el escritorio, sino en la actividad diaria, porque tenga la experiencia de haber sido ministerio público y policía, para darle seguimiento a la actividad de los MPs, peritos y policías ministeriales de investigación, pero también se encuentre jurídicamente al corriente de las responsabilidades administrativas ligadas a la Ley General de Servidores Públicos y a la Ley Nacional Anticorrupción, además de conocer y realizar mapas de riesgo institucional, los MIR, así como programas, objetivos y metas, ya que soy administrador público, para acabar con el rezago existente en la FEPADE, que es un verdadero reto. Según la Auditoría Superior de la Federación, la FEPADE consideró que el tiempo que tomaría abatir el rezago es de ocho a diez años, ya que sólo cuenta con siete policías para la atención de las carpetas de investigación y veinticinco agentes del Ministerio Público. En tal virtud, me considero apta para esta responsabilidad. Soy mujer, soy ciudadana, sin ningún matiz ni influencia partidista. Fui Ministerio Público y Policía Federal. Atendí quejas, denuncias, responsabilidades administrativas de servidores públicos en órganos internos de control. Soy abogada y administrador público. He capacitado MPs, peritos y policías en investigación y persecución de delitos, tanto a nivel local en el Instituto de Formación del Distrito Federal de la Procuraduría del Distrito Federal y a nivel federal en el Inasipe, donde actualmente soy académica. Tengo los conocimientos, experiencia y voluntad para contribuir a dar claridad, certeza, transparencia a los procesos electorales de nuestro país, mediante la investigación y procuración de los delitos electorales que se puedan presentar por este motivo, por lo que me propongo para fiscal electoral de la FEPADE. Mis propuestas más importantes para combatir la comisión de los delitos electorales, de acuerdo al sustento legal de las facultades de la institución, primero será abatir rezago de carpetas de investigación. Por ejemplo, en 2016, mil 596 carpetas iniciadas, lo que es igual a 259 iniciadas por mes, de las cuales 32 carpetas concluidas por mes, por lo que quedan mil 443 carpetas pendientes, o sea, ese es el rezago. La Auditoría Superior de la Federación manifestó que según datos de la FEPADE, como ya dije, sólo hay 29 ministerios públicos y siete policías, con un presupuesto de 170 millones 833 mil 271 mil pesos, por lo que abatirían el rezago de ocho a diez años. Por ello, el extitular de FEPADE solicitó un aumento de recursos para replantear una estructura orgánica, pero sin especificar su consistencia, ni monto de la adición de recursos solicitados, ni cuánto personal aumentaría, ni nada, nada más se necesita más presupuesto y ya. Por lo que propongo para enfrentar los comicios de 2018, que si nada más 29 MPPs y siete policías sólo sacan 32 carpetas de investigación de 259 que reciben al mes, eso significa que un MP sólo trabaja 1.1 carpetas de investigación por mes, por lo que se necesita incrementar tres veces más el estado de fuerza de los MPs y siete veces más los policías ministeriales de investigación y también ascribir a peritos de criminalística y fotografía, contabilidad, informática, grafoscopía, grafología, para quedar como sigue. Si el presupuesto es de 116 ministerios públicos, 49 policías ministeriales y ocho peritos, si el presupuesto es de 170 millones 833 mil 271, del cual el 70 por ciento es para pago de nómina, este 70 por ciento para nómina es de aproximadamente 119 millones 583 mil 289 pesos, por lo que tendría que triplicarse aproximadamente a 480 millones para así incrementar el capital humano y enfrentar el grave problema que tenemos. La página web de la FEPADE dice que cuenta con 76 MPs, si les restamos los 29 que se dedican al sistema de justicia penal, nos quedan 47. Propongo que esos 47 MPs formar dos grupos especiales, 30 MPs para grupo especial para abatir rezago anterior a 2016, de casi 3 mil 540 expedientes pendientes a 2015, según la Auditoría Superior de la Federación, y 17 MPs para un grupo de capacitación. También propongo incrementar 21 policías ministeriales a los siete manifestados, para que queden 28 policías ministeriales de investigación y así entender las diligencias que deriven del análisis, evaluación y seguimiento de ese rezago para la probable integración de averiguaciones propias y carpetas de investigación. Así que sería un total de 163 MPs, 47 para abatir rezago, 69 para el funcionamiento de la FEPADE, que se ocuparían también en capacitación externa y en el despliegue territorial para 2018 de las 32 entidades federativas. Este incremento es mínimo para afrontar los comicios electorales que nos vienen de 2008. El segundo rubro tenemos la capacitación. Primero propongo diseñar y dar seguimiento a la capacitación, difusión de prevención y persecución de los delitos electorales con el INE, con programas definidos y metas, y darle seguimiento público a través de la página web, ya que la FEPADE ha sido observada en la auditoría precisamente por carecer de datos precisos, como en blindaje electoral los observaron, porque no se determinó ni el número de servidores públicos programados a capacitar, ni el número de cursos, ni la orientación de los mismos. Esto es lo que hay que hacer. La segunda de capacitar es en el Sistema Nacional de Justicia Penal y Protocolo Nacional del Primer Respondiente al personal que integra la FEPADE, Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación, porque no olvidemos que ahora el primer respondiente, que puede ser el policía, también puede levantar denuncias y darle seguimiento. Luego tenemos el programa de despliegue ministerial. Aquí propongo definir acciones y metas en las 32 entidades en prevención y persecución de delitos, ya que por lo que hace al actual programa de despliegue territorial, también se le observó a la FEPADE por la Auditoría Superior de la Federación que esta línea de acción la presentaron sin determinar ni su cobertura ni las actividades en esta materia, por eso hay que trabajar en ello. Propongo incorporar a la Policía Ministerial de Investigación, como ya mencioné, al despliegue territorial en los comicios electorales de 2018, ya que el sistema de justicia penal le permite recibir denuncias y empezar la investigación del hecho ilícito electoral para informárselo al MP. También propongo la elaboración y actualización del manual específico de organización, ya que con el que se cuenta es de 2002 y es menester actualizarlo conforme a las reformas electorales y el Sistema Nacional de Justicia vigente a la Ley General de la PGR. ¿Por qué? Porque el manual específico de organización se define en las atribuciones y funciones de todos los integrantes de la FEPADE a nivel administrativo y operativo y es referente para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos, ya que permite realizar auditorías de mejora de la gestión de los OIC. Esto es importante porque la FEPADE responsabilizó a la falta de personal su rezago pendiente y el rezago no sólo se da por esta razón, hay otras causas como inactividad en la averiguación o carpeta de investigación por los ministerios públicos, policías y peritos, la carencia de supervisión y seguimiento de las actividades de MPs y policías o por los directores de área y generales responsables de hacerlo. Y por último, elaboraría protocolos de actuación para el personal operativo de la FEPADE en delitos electorales, ya que es necesario establecer reglas de actuación de la investigación y persecución de delitos electorales y violencia política de género conforme al Sistema Nacional de Justicia Penal y Electoral vigente para el personal de la FEPADE. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Le damos ahora la palabra a las y los senadores. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, adelante. Bienvenida al Senado de la República. Muchísimas gracias por su participación en este proceso. Y bueno, también debo decirlo, se agradece un documento que tenga aparato crítico y estructura de ensayo, entonces no quiero dejar de ser omiso con eso. Obviamente usted tiene un currículum muy impactante en materia de procuración de justicia y también nos ha mostrado gran claridad en cuanto a su potencial para el área. Pero hay muchos datos que llaman la atención de su ensayo. Uno que me resulta novedoso es la cifra negra en delitos electorales, porque para los litigiosos que somos los partidos se presumiría que no dejamos pasar una en este caso. Pero dos cosas. ¿Usted a qué adjudicaría esta cifra negra de delitos electorales? Y dos, ¿cuál sería el mecanismo para tener la confianza tanto de los actores electorales como de los ciudadanos y darle mayor potencia a la fiscalía? Muchísimas gracias. Bueno, yo formularía a nombre del Partido de Acción Nacional las preguntas, Blanca Ivonne Olvera-Alezama. Primero que nada felicitarla por su exposición, a mí me parece que ha sido muy clara, también en su plan de trabajo, de acción. Ahí me quedó una duda y en esa quisiera ahondar. Usted habla de la necesidad que se tiene de contar con un incremento de recursos humanos para poder afrontar los retos de la FEPADE, particularmente en el tema del gran rezago con que tiene esa institución. Pero me llama la atención al momento de hacer la división y decir, bueno, tantos ministerios públicos van a atender sistema penal acusatorio, tantos van a estar en el tema de capacitación y hacer toda su distribución. No me quedó muy claro la estrategia con la que usted piensa tomar el reto del proceso electoral de 2018 o a lo mejor yo no lo entendí bien, cómo con este personal más el incremento que usted solicita, atender el proceso electoral de 2018 y cómo usted lo dirigiría para contar con todos esos elementos, ya el proceso ya está encima. Esa sería una. Y la otra. Usted sabe que hoy tenemos un problema institucional en el Sistema de Procuración de Justicia en México, en el Congreso debatimos, hablamos de la necesidad que tenemos de modificar el modelo de la Fiscalía General, incluso en este momento se está procesando un cambio a la Constitución, al artículo transitorio. Hoy no hay titular de la Procuraduría General de la República, no hay fiscal especializado en atención a delitos electorales, tampoco hay fiscal anticorrupción. Creo que esto es suficiente para decir que tenemos un problema institucional de procuración de justicia, pero además tenemos también una grave crisis de credibilidad y desconfianza en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Adicionalmente a esto, pues hoy queda céfala la Fiscalía General de Delitos Electorales en medio de un gran debate nacional y ante la incertidumbre de lo que pasó, porque finalmente nunca se rindió cuentas, no supimos bien a bien cuáles habían sido las causas. El hecho es que hoy tenemos una gran crisis de credibilidad. Si usted es designada por el Senado de la República como fiscal de delitos electorales, ¿cuál sería su plan de acción para tratar de generar mayor credibilidad e ir avanzando en esa confianza en este proceso electoral, tomando en cuenta que el proceso ya inició, tomando en cuenta que su periodo de trabajo es muy breve, concluirá en noviembre de 2018? ¿Cuáles son entonces estos retos que asumiría y cómo los asumiría, enfocado justamente a recuperar la credibilidad de esta institución? Gracias por su respuesta. Senador Jesús Casillas, adelante. Gracias, presidenta. Doctora Olvera, bienvenida al Senado de la República. Yo un poco quisiera complementar la pregunta que hace mi compañero senador Fernández en el sentido de que la cifra negra esa de delitos no denunciados seguramente, porque el ciudadano común, el que no está directamente afectado de una resolución, salvo que sea candidato o pertenezca a un partido político, pues no le llama mucho el hecho de ir a denunciar algún delito y más cuando se trata de un delito electoral. Pero por otro lado, hay una dicotomía en el sentido de que hay muchas denuncias que se presentan en la FEPADE que no tienen ningún sustento, que se utiliza la institución como un ente publicitario a efecto de ir a hacer una denuncia, llamar a los medios de comunicación, señalar a un adversario político de algún delito cuando a lo mejor ni siquiera se cometió, ni siquiera se aportan pruebas. En ese sentido, a mí me gustaría cuál sería el diseño de promoción de una cultura de prevención del delito electoral, pero también el estar promoviendo el que esta institución no puede ser utilizado como un mecanismo de promoción política para nadie. En esa, insisto, en esta dicotomía que se da entre los que no denuncian y que ven a la FEPADE como una instancia que no les dice absolutamente nada, aunque se enteren de algún delito electoral y los que abusan de la propia institución. Por su respuesta, muchas gracias, doctora. Gracias. Le cedo la palabra al Comité Ciudadano. Muchas gracias. Debo reconocer que fue muy interesante su presentación y sobre todo la claridad que usted muestra ante lo que tiene y lo que debiera tener en su perspectiva la FEPADE. Voy a hacerle un comentario y una pregunta. El hecho es que el presupuesto para el 2018 ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, que se han hecho llamados importantes a estrategias de austeridad, que particularmente las autoridades electorales en su conjunto, el tribunal, la FEPADE y demás han sido cuestionadas por su costo, que se le recortaron 800 millones al Instituto Nacional Electoral. Y en este contexto, siendo que no discuto para nada los números que usted establece, se ve que tiene un conocimiento que para mí me rebasa completamente, la pregunta que voy a hacer tiene una premisa. ¿Cómo resolver este tipo de asuntos que le voy a plantear si en efecto ni hay más presupuesto, ni hay más personal y no seguimos con lo que hasta ahorita está? Y la pregunta que en el grupo, en el comité pensamos, tiene que ver con un caso muy particular. Supongamos un funcionario, un representante de un partido en una mesa directiva de casillas, conforme a la legipe y conforme a la ley de delitos electorales, en el caso de que un representante en casilla impida, limite o obstaculice el cómputo de la votación recibida, ¿comete una infracción administrativa o comete un delito electoral? ¿Y cómo lo abordaría usted desde su punto de vista con las limitaciones que hoy tiene la FEPADE? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, precisamente para recuperar confianza es que hay que trabajar, hay que hablar con números, hay que hablar con hechos también, porque no podemos decir nada más, necesito más personal o necesito más… ¿pero para qué lo necesitas? Entonces, por eso es que hay que dar la justificación. El rezago es impresionante, porque desde la primera fiscal que tuvimos, que tenía un rezago de 600 averiguaciones y ahora se tienen más de 3 mil 400. Es muy importante abatir el rezago para poder avanzar. Cuando hay cosas que no se pueden ocultar, dicen, y una de esas cosas es el trabajo, cuando se trabaja se proyecta. Entonces, eso sería un avance para recuperar la confianza de la ciudadanía, aparte de darle respuesta inmediata a los cuestionamientos que hace mediante sus denuncias, darle seguimiento a todas las denuncias. Los delitos electorales se persiguen de oficio, es verdad, y es verdad que también se usan como medios políticos o incluso este puesto se presume que es luego político, pero lo que es necesario es dedicarse al derecho penal electoral, dedicarse exclusivamente a trabajar en las acciones y omisiones que derivan en delitos electorales y con ello darle seguimiento, porque la cifra negra con eso será un punto para abatirla. Entonces, si promovemos la denuncia, si promovemos el conocimiento mediante la difusión de programas muy claros para así realizarlo. Bueno, respecto del incremento de los recursos, pues se trabajará con lo que hay, pero ya se tiene una visión clara de cuáles son las debilidades y las fortalezas que se tienen. Si un ministerio público nada más ve un 1.1 carpetas, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando para ese rezago, porque el titular de FEPADE dice, es por falta de personal. Sí, es falta de personal, porque la página de FEPADE dice que tiene 76 ministerios públicos solamente. Y cuando empezó la doctora Ángeles Fromo en una entrevista en los medios, dijo que ella empezó con 100 ministerios públicos. Entonces, o sea, dices, oye, pues va en aumento, no va en retraso, ¿por qué me quitaron estos ministerios públicos? Entonces, o sea, también el aumento o la disminución de recursos se da en base a la productividad y la productividad se mide en los planes de trabajo y en las auditorías que se nos hacen y en eso se basa el que nos den o no nos den presupuesto para realizarlo. El rezago también se da por la falta de supervisión, por la falta de supervisión de los directores de área, de los directores generales que no supervisan a los ministerios públicos para que deban de hacer, y a los policías, para que deban de hacer las suficientes diligencias para integrar la carpeta o la averiguación. Entonces, el ministerio público luego se ve con la amplitud de o no realizar diligencias o de incluso realizar más diligencias de las que son las que se requieren para integrar, ya sea anteriormente la averiguación previa o actualmente la carpeta de investigación. Entonces, eso es lo que se tiene que dar seguimiento para dar resultados. ¿Qué es lo que…? Se necesita más personal, es cierto, pero si no, con estas fortalezas y estas debilidades se tendrán que sacar, porque nada más se tienen nueve meses, y en nueve meses hay que trabajar mucho, pero mucho, o sea, para poder sacar estos comicios electorales sin corrupción, sin alter egos de medios que los saquen a los medios. Yo no tengo ningún matiz político. Yo fui ministerio público y empecé desde oficial secretario. Y he sido directora y he sido… he visto responsabilidades de servidores públicos. Y entonces, o sea, me percato de estas carencias. Me percato que cuando no se le da seguimiento al trabajo de los ministerios públicos y de los policías, ¿cuál es la fortaleza que tenemos en los comicios electorales? Que el nuevo sistema de justicia penal le ha dado nuevas facultades a los policías. Podemos hacer un programa, por eso es que digo establecer programas, podemos establecer un programa con policía federal, con las policías, porque ellos también pueden levantar denuncias en el momento, como es el caso que me presenta el doctor, respecto del funcionario de casilla, porque sí estaría cometiendo un ilícito en ese sentido. Y entonces, o sea, podría en ese momento empezar desde ese momento la investigación para poder remitirle a la FEPAD y darle celeridad. Tenemos esa ventaja que no teníamos antes y que en estos comicios electorales lo vamos a aprobar, vamos a aprobar ese nuevo sistema. Entonces, o sea, tenemos esa gran fuerza detrás de nosotros, que también tenemos a los policías. Y qué más me falta de las preguntas que me hicieron respecto de la claridad de mi propuesta, respecto, es que yo me basé en las observaciones de la auditoría y en base a ellas saqué esos resultados. Y entonces, ese aumento de capital humano es necesario. Puede darse, como ya se dio en los anteriores comicios respecto de la PGR, adquiriendo ministerios públicos de otras áreas, pero también hay que capacitarlos. O sea, los ministerios públicos y policías de investigación hay que capacitarlos en el nuevo sistema para que sepan cuáles son las reglas a seguir, qué es lo que se va a hacer. Entonces, esa sería una gran labor que podríamos hacer y que le podríamos dar certeza y claridad a todas las actuaciones. Y así, de hacer acciones o omisiones ilícitas electorales, darles esta claridad. Es que no apunté muy bien todas las preguntas. Sí, eso fue lo que le dije, que sería un delito. Ah, eso es porque dijo ilícito. En el caso que me muestra el doctor, sería un delito y por ello, o sea, vamos a suponer que con el nuevo sistema penal, o sea, yo quisiera hacer un despliegue territorial y poner a varios ministerios públicos en cada entidad federativa de las 32, pero si no puedo, si llego a ser titular, tengo a la policía y la policía, o sea, con el nuevo sistema penal ya tiene estas facultades. Entonces, o sea, en el caso que me dice el doctor, es un delito y hasta un policía podría levantar la denuncia en ese momento. Y es más, incluso pedir auxilio a las demás policías estatales o municipales, según sea el caso. Muchas gracias, Blanca Ivonne Olvera de Sama, por su participación en este proceso de comparecencias para elegir titular de la FEPAD. Gracias. Mucha suerte. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Pasaríamos ahora a la comparecencia de Laura Angelina Borbolla Moreno, si se encuentra por acá. Adelante. Gracias.